Hola gente, espero que que estén bien, como saben, hoy traigo el versus del siguiente torneo, entre dos personajes bien chingones. Estos personajes son, uno de los mercenarios más chingones de Black Mesa, Gordon Freeman, contra uno de los agentes más chingones creados por Proyecto Cabra, Herman Spencer. Antes, las versiones de ambos personajes son, la de Gordon será el juego de Half-Life 2, junto a sus dos episodios, y no tomaré en cuenta el primer juego porque el 1 no lo jugué, y de Herman Spencer serán su creepypastas, los casos Spencer, bueno, comencemos. Herman Spencer, fue un policía que seguía los casos del asesinato de Jeff Anderson, ahora conocido como Jeff the Killer, solo para que al final fuera asesinado por este junto a su esposa, después, el alma de Spencer se encontraría con Douglas, y este decide devolverlo a la vida, al ver el sentimiento de venganza que este tenía, y este despertaría en el cuerpo de un anciano y desde ahí, se convertirá en el agente Herman Spencer, para así buscar su venganza contra Jeff. Fuerza. Ha podido romper una puerta de madera de un solo corazo, e hizo lo mismo con una de metal, abalanzándose hacia ella pudo someter a su compañero fácilmente, el cual era policía, e hizo lo mismo con el de Reik cuando este se enojó, y hay que recordar que el de Reik es un ser sobrehumano. En su resistencia, pudo soportar el impacto de una puerta de metal cuando este se abalanzó fuertemente hacia ella, pudo resistir un garrazo de de Reik, el cual tiene fuerza sobrehumana, y pudo resistir 5 disparos en el cuerpo, aunque esto último lo dejó fuera de combate por unos momentos. En la velocidad, en combate, ya con su entrenamiento de policía era capaz de someter a su compañero fácilmente, el cual era policía, y cuando se enojó logró atacar al de Reik, quien según palabras de Herman, era capaz de esquivar balas, además de que debe tener experiencia en combate al ser un policía, así que este debe someter fácilmente a policías y humanos promedios, en reacción, al ser un policía, debe saber reaccionar a golpes de humanos atletas, además de que enojado podía someter al de Reik sin que reaccione, y en desplazamiento, debe tener una buena velocidad al ser un policía. En inteligencia, es sigiloso, sabe usar armas de fuego, y pudo hacerse pasar por ciego para no levantar sospechas. Sus hacks, son su lenta regeneración y su visión nocturna, y sus debilidades, es que disparos pueden dejarlo fuera de combate. Black Mesa, una de las compañías más grandes del mundo junto a Aperture Science, era una empresa que se dedicaba a hacer experimentos peligrosos y raros. G-Man, unos de los científicos más conocidos por la compañía de Black Mesa, vio el éxito de Aperture Science gracias a los portales, así que, estos tratarían de hacer lo mismo que Aperture Science. Gordon Freeman, un científico de 27, fue elegido para ser la prueba del experimento con los portales gracias a que este había llegado tarde, pero, el experimento salió mal, y lo único que consiguieron fue abrir un mundo entre una raza de aliens y el mundo humano. Por suerte, Gordon logró sobrevivir, y este desde ahí ayudaría a la incorporación Black Mesa a ganar la guerra contra los aliens, así llegando hasta Half-Fly Episodio 2, y nunca supimos que pasó después porque los pendejos de Valve no saben contar hasta 3. Fuerza. Puede romper cajas de un golpe con su palanca, es capaz de romper tablas con su palanca, destruir drones de pocos golpes, los cuales pueden resistir a disparos, puede matar a soldados sin ningún problema, y estos son sobre humanos en resistencia, puede matar con dificultad a zombies, quienes demostraron que las pistolas no les afecta casi nada, puede saltar en cajas rompiéndolas, romper puertas de ventiladores, romper con su palanca a mini robots, e incluso puede matar arañas alienígenas, las cuales pueden resistir rayos de la pistola de gravedad, la cual puede matar a zombies de un solo tiro, y estos como ya dije, las balas de pistolas comunes no les hace casi nada, y teniendo su pistola de gravedad, es capaz de levantar objetos muy pesados y lanzarlos lejos. En su resistencia, su traje ya es descrito como un traje muy resistente, por lo que esto le podría dar más durabilidad, además de que gracias a esta armadura puede resistir disparos de pistolas, escorpetas, francotirador, e incluso fue capaz de resistir un enorme rayo de la pistola de gravedad de color azul, la cual ya podía tratar bolas de plasma como canicas, tratar a soldados como muñecos de traco, e incluso esa arma era capaz de volcar autos, también resistió la onda expansiva explosión de un enorme lugar, aunque llega a ser un poco especulativa explosión, también resistió el golpe de un monstruo que logró destruir el techo haciendo que le caiga a Gordon, resistió el choque de un tren, y golpes de seres sobre humanos. En sus velocidades, en reacción, puede esquivar balas, ya que además es capaz de esquivar balas de metralladoras, balas de aviones, de escopeta, e incluso puede interceptar el golpe de humanos máximos y de seres que pueden esquivar balas, en desplazamiento, puede caer bastante rápido para esquivar balas de aviones o metralladoras, e incluso puede correr antes de que un tren lo atropelle, y en combate, puede acabar rápidamente con varios soldados entrenados rápidamente, e incluso matar a zombies con algo de dificultad. Y en inteligencia, es sigiloso, sabe usar cualquier arma de fuego, supo cómo escapar de los guardias cuando estos los perseguían, sabe encontrar los escondites de las personas gracias a la ayuda de Alice, además, era un científico, así que su inteligencia debe ser bastante alta. En su armamento, son muchas, pero esta vez llevará su mítica palanca, su escopeta, que puede disparar dos tiros a la vez, su ballesta, la cual mata a todos de un tiro e incluso es más rápido que un francotirador, y su pistola de gravedad, que puede atraer cosas rápidamente y levantar objetos y lanzarlos a velocidades subsónicos, y sus debilidades, es que puede llegar a ser sometido fácilmente por soldados si lo toman distraído o sin armamento. Bueno, ya analizamos a ambos personajes, así que ya podemos comenzar con esta supuesta batalla, y ver quién pasa a la siguiente ronda. En un escondite del bosque, había un enorme grupo de soldados con vine, estos estaban llevando algunas cosas hacia unas camionetas y carros para llevarlos hacia otra parte, estos estaban esperando un último camión para llevar las cajas, pero, cuando estos abren el camión para poner las cajas, un hombre aparece junto a una gran arma, y este mata a los soldados sin que tan siquiera hicieran algo, Gordon baja camión y aparecen más con vine. Mientras tanto, uno metros de ahí, el detective Herman Spencer caminaba con cuidado, para que nada apareciera y lo atacara, pero, en eso escucha uno disparos, Herman se acerca rápido hacia donde escuchó el ruido, y lo único que vio fue cadáveres de tipos con el mismo uniforme, excepto uno que era Gordon Freeman, Gordon vería a Herman y no pensó en atacarlo, pero Herman tuvo otro presentimiento de atacarlo, así que este sacaría su arma y dispararía. Pero Gordon logra cubrirse atrás de un auto, y este sacaría su escopeta y empezaría a disparar, logrando darle un disparo en el hombro a Herman, Herman caería al suelo dejando caer su arma al lado de él, después Gordon guardaría su escopeta y sacaría su palanca acercándose a Herman, este estiraría su mano para matar a Herman, pero Herman rápidamente toma su arma y dispara en el hombro a Gordon haciéndolo retroceder, Herman se enojaría demasiado y se abalanzaría fuertemente hacia Gordon haciéndolo caer al suelo, y Herman le daría varios golpes, haciendo que Gordon sangrara de la nariz, pero rápidamente Gordon le detiene la mano, y después agarra su palanca y le encaja la palanca en el pecho haciendo que Herman retrocediera, Herman saca su pistola de gravedad y agarraría una caja, y se la termina lanzando la caja a Herman haciéndolo retroceder algo herido, Gordon rápidamente corre hacia Herman y lo golpea con su palanca haciendo que Herman sangre de la boca, Gordon saca su escopeta apuntando hacia la cara de Herman disparándole, haciendo que Herman caiga suelo fuera de combate, que este se retira del lugar, dejando a Herman en el suelo junto a los demás cadáveres. Bueno ahora explicaré el resultado de la pelea. Si bien, me atrevo a decir que Herman es más fuerte por derribar una puerta de metal con facilidad, no le sirve, ya que Gordon es bastante superior en resistencia, ya que si bien Herman es capaz de resistir empatarse contra una puerta de metal, unos disparos logran dejarlo fuera de combate, al contrario de Gordon, quien gracias a su durabilidad puede seguir peleando a pesar de recibir disparos y grandes ondas expansivas, en las velocidades Gordon sigue siendo superior, pues este ya puede atacar a seres sónicos sin que reaccionen, esquivar balas de aviones y pistolas, y de nada le sirve a Herman que se enoje, pues este cuando se emputa solo tiene un aumento de velocidad, pero igual, Gordon sigue siendo más rápido, y en la inteligencia, Gordon gana todavía, por demostrar más cosas y hazañas que si le servirían. Así que, Gordon Freeman es el ganador, y pasa a la siguiente ronda. Gracias por ver el video.